¡Listos! ¡La felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubia! ¡Vamos! Antes de que estuve así enamorado No sentí nada más, esta sensación La gente la acabe a esa primera Todo es diferente Muchas gracias más, amor ¡La felicidad! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Vamos! ¡Qué sentido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ 표a! ¡Vamos! ¡En mi corazón! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡La felicidad! ¡Ha, ha, ha! ¡Venga'm! ¡Ha, ha, ha! ¡Vamos! ¡Face! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!